Casi temo He llegado dos minutos tarde En caprichos Está el tiempo que no se que se recrea en tus ojos Yo me revuelvo en este ritmo que me da mucho más Porque casi te tomo Y me tomé la libertad de hacer cometas Solo a mi antojo Para llegar de por la espalda y descargarte Los ojos Yo sopro fuerte para que puedas hablar Cierro los ojos Imaginándote en mi cuerpo Sabes que el arte en mí Es que te contigo Me llevas eterno Sabes que me acabé Y luego una vez más Me tiras del discurso al suelo Me cuentas tú, ¿verdad? Me cuentas tú, ¿verdad? Me sabe a poco Porque llené de garabatos la libreta de hacer el loco Y me he ganado el doctorado al aprenderte Yo lo noto Tú no me vences cuando me vas a pasar Porque casi te topo Todo lo tuyo y todo lo mío Y a mi amor Nos hacemos dos o dos Y de tirones a mi casa Sabes un poco Cómo me gusta que te acerques sin pensar Cierro los ojos Imaginándote en mi cuerpo Sabes quedarte en mí Ya me escape contigo Me llevas eterno Sabes que pierda la cabeza Y luego una vez más Me tiras el discurso al suelo Cierro los ojos Cierro los ojos Imaginándote en mi cuerpo Sabes quedarte en mí Ya me escape contigo Me llevas eterno Me llevas eterno Haces que pierda la cabeza Y luego una vez más Me tiras el discurso al suelo Me cuentas tu verdad Me cuentas tu verdad Y yo casi te rojo